Bueno, pues oyen, si Dios lo sabe, nos acompaña el ingeniero Juan Quiñones Ruiz, él es dirigente de Movimiento Ciudadano, MC, Expanista, bueno, creo que te va a aparecer en el padrón, pero... No, 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 ¿cómo está? Con el gusto de saludarlo y desde luego a su audiencia. No, 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 ya no apareció en el padrón, no, no, ya se formalizó la baja y bueno, es que lo correcto es que cuando uno renuncia, es ir a notificar en el INE e inmediatamente lo dan de baja uno del... Perfecto, entonces ya no, ya ahora sí ya no es panista. Ahora sí ya no es panista. Se acabó. Sí, así es, es correcto. Esa parte de la vida de Juan Quiñones, ¿cuánto duró en el pan, Juan? 23 años. ¿23 años duró? Pues sí fue mucho, ¿no? Claro. Digo, estamos hablando... Casi tres de adherente y 20 de... Tres de adherente y 20. Oiga, ¿y no les guarda la rincona de los panistas? No, en absoluto, la verdad. Es más, yo en mi carta de renuncia expresé que no se necesitaba ser integrante de un partido político para tener amistades, porque yo tuve muchas amistades ahí, conservo muchas amistades inclusive de gente del pan, pero para fortuna de Juan Quiñones, pues hay amistad también con mucha gente del PRI, del PT, del PRD, es más, de Morena también, sí. O sea, esto no nos debe dividir ni mucho menos. No, pero además Juan Quiñones también fue un actor, fue un promotor del cambio en Durango en el 2016 y en el 2010, o sea... Es correcto, es correcto, hicimos nuestro trabajo, el que correspondía, desde luego con el convencimiento y la fidelidad que merece un proyecto político, como el que actualmente sigue en Durango. Es correcto. Y si recordamos, bueno, pues la candidatura en su momento del doctor José Espuro Torres fue por PANPRD y Movimiento Ciudadano de Facto. Así es. Bueno, pues eran otros tiempos. Es correcto. Ahora ya los derroteros, dicen los políticos, en la política han cambiado. Y, oiga, a ver, yo siempre he tenido la tentación de preguntarle, Juan... Sí, señor, con gusto. ¿Por qué esa amistad tan profunda con José Ramón Enríquez? ¿Qué hay detrás de esa amistad con el doctor Enríquez? Porque ha sido una lealtad de ambos, tanto de Enríquez hacia Juan como de Juan Quiñones Enríquez. Yo tengo algunas versiones ahí, una de ellas es que sus padres eran muy cuates. Es correcto. De muchas cosas. Es correcto. De andar así, a lo mejor de echar chévere, listo, ¿no? Sí, 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 inclusive con una familiaridad lejana, pero al final la tenían, ¿verdad? Pero ahí hay una familiaridad interesante, pues, la que se manifiesta con... No, sí, pero el mejor amigo de mi padre era un tío de José Ramón, hermano de su papá también, su compadre. Ok. Aparte, su compadre, el alma, ¿verdad? La verdad, con una relación estrecha, pues, a él yo tuve la fortuna de conocerlo también. Ajá. Al papá de José Ramón no tuve esa fortuna, sí, pero finalmente, bueno, se dan esos convivios. El abuelo de José Ramón era el padrino bautizo de mi padre. Ah, mire. No, sí, 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 la verdad. ¿Qué surge esa relación, pues? No, pero en su momento, mire, la verdad, tuvimos nosotros diferencias, es más, José Ramón iba en su proyecto y yo representando al Partido de Acción Nacional y teníamos, ahora sí que nuestros encuentros, nuestras distancias, a veces coincidíamos, a veces no, y bueno, finalmente, bueno, el debate puede existir, ¿verdad? Lo teníamos, ¿sí? Pero ahorita yo creo que hay una lealtad manifiesta. No, desde luego, desde luego, yo tengo pleno convencimiento de que es un excelente actor político, ¿sí? Y lo tuve en 2016 porque dije, bueno, es el complemento ideal para que el doctor José Espurú gane la gobernatura y no nos equivocamos. Sí, no, no se equivocaron, ganaron la gobernatura y la presidencia. Aunque no la ganaron con un panista de cepa, que en ese momento todavía no era un panista de cepa. La verdad, se necesitaba un actor como él que realmente tuviera presencia también con la ciudadanía, es correcto, sí. O sea, la fuerza del Partido de Acción Nacional, pero la fuerza que, pues, tiene y tenía en ese momento el doctor Espurú, era un excelente aliciente también para lograr ese triunfo. Y por eso, José Ramón, es cuatote suyo, regresando al punto. Pues, no es que sean los cuatotes, o sea, conocemos las cosas. Yo he hablado muchas veces de reciprocidad, les digo que hace muchos años compuse ahí una frasecita, pero hablé de esa reciprocidad que debe ser de un lado y del otro, ¿sí? Y eso es lo que hemos practicado tanto el doctor Enríquez como el servidor. En ese sentido, el propio Juan Quiñones se ha convertido en el jefe de Movimiento Ciudadano, o en el presidente de Movimiento Ciudadano. Sí. Una franquicia totalmente de José Ramón. Bueno, desde luego, él es el principal actor político, un miembro fundador. Bueno, está la doctora Palencia, que también le echa ganillas. No, y hay otras gentes también, pero básicamente, bueno, yo estoy en la coordinación estatal, en la presidencia del comité directivo estatal, llámese así, para que no haya dudas, pero por una invitación tanto del senador Clemente Castañeda como del senador Dante Delgado, ¿sí? Y pues, con mucho gusto. Pero, ¿MC está muerto? No, 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 ni mucho menos. ¿En Durango? ¿MC a nivel nacional? No, no, no. A ver, a nivel Durango. Hablemos del pueblo, hablemos del pueblo. En el municipio de Durango somos la segunda fuerza electoral, ahí están los números. Por eso, pero como que para que... A ver, MC, usted lo dijo, el principal activo es José Ramón. Es correcto. José Ramón ya no está. Por eso, no, sí está. Es senador de la República. Es senador de la República. Dicen que le anda coqueteando a Morena para ver si le dan chance de ser candidato en el 22. En Durango somos afectos a las versiones, ¿verdad? Pero la verdad es que necesitamos ir viendo también el proyecto a futuro con muchos jóvenes que en su momento vamos a generar la oportunidad correspondiente. Eso es el trabajo que estamos realizando en este momento. Buscando liderazgo, sobre todo jóvenes, en todo el Estado para tener la posibilidad de tener los 15 candidatos a diputados locales y las cuatro propuestas de candidatos a diputados. Pero solo no van a poder, Juan. A ver, no es de que podamos o no. O sea, ¿cómo le van a competir? Ningún partido es más creciente a nivel nacional que Morena y luego Movimiento Ciudadano. Híjole, es que en Durango está complicado porque en Durango ni siquiera Morena ha crecido. Estaba en el quinto lugar. Pero nosotros sí crecimos. Bueno, lo veo con mucha fe. Eso sí. A ver, toda mi vida lo que he hecho ha sido trabajar. Estoy en los retos completitos. Si yo hubiera pensado cosas de ese tipo, pues no hubiera sido ni presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, ni hubiera sido presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, ni hubiera sido presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, ni hoy coordinador de MC. Oiga, Juan. Yo agradezco mucho. Perdón, sí. Me parece que es interesante la postura que usted maneja, pero la neta, la neta, MC sin José Ramón, pues no es MC. A ver, yo estoy consciente, lo vuelvo a decir, la fuerza electoral más grande alrededor de un liderazgo es del doctor José Ramón Enríquez, pero no es el único. Mire, por ejemplo, el doctor Felipe Sánchez en Lerdo, pues él solo también generó su expectativa. Ahora, metimos dos regidores en el municipio de Lerdo, prácticamente a la altura del Partido de Acción Nacional, que también ellos metieron dos. Y el partido que ganó el PIB tiene tres. Entonces, estamos en la competencia. Bueno, ¿cómo quedó la relación con...? ¡Miren, se pasó el auto, el camión! ¡Ay, divino, santo! Bueno, se adelantó. No, se adelantó. ¿Cómo quedó la relación con Aespuro, eh? ¿Por qué...? Bien, yo creo que... ¿Pero cómo es la relación con Aespuro? En lo personal, Juan Quiñones o MC, o quién? En lo personal, Juan Quiñones. No, Juan Quiñones tiene una buena relación de respeto, como he dicho, a la figura que representa el doctor Aespuro, que es la gobernatura. Y, desde luego, he recibido justamente también esa reciprocidad de la que estoy hablando de parte de él. Cosa que me agrada, ¿sí? Porque, bueno, pues, caminamos, estamos en trincheras diferentes, pero eso no quiere decir que mañana o pasado no podamos también ir juntos en un proyecto. Ah, caray, ¿cómo? De simpatía de él, ¿verdad? Porque, bueno, pues, él tendrá que guardar también su figura como gobernador, pero finalmente es un integrante del Partido de Acción Nacional. Y eso no quiere decir que no podamos ir juntos en el Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. ¿Pero cómo iría junto el PAN, en una coalición? Sí, mire, de hecho, en los 15 meses que estuve yo en el Senado, bueno, pues, tuvimos también la ventaja de ir, pues, coaligados en las decisiones de los proyectos en el Senado, tanto del PRI como del PAN, como de MCI, como PRD. Y por su parte era Morena, el Verde, el PT y Encuentro Social. Casi era cuatro contra cuatro. Cuatro contra cuatro. ¿Cómo quedó la relación entre el gobernador y el senador de la República, Enríquez? Pues, yo creo que bien, de respeto también. ¿Usted cómo la ve? ¿Usted cómo la ve? Bueno, quizá, pues, ahí hubo también diferencias, desencuentros, pero finalmente los dos tienen la madurez responsable, ¿sí?, para ver el futuro de Durango por algo mucho mejor, que creo que todos los ciudadanos de este hermoso estado ecológico merecemos. Pero sí, la neta, ¿usted cree que sí quedó bien ahí la relación? Yo creo que todo lo que pudo haber pasado, pues, se entierra en el pasado y se acabó, ¿verdad? O sea, los desencuentros que hubo... Por supuesto, porque son dos personas... ¿Por qué hubo desencuentros? Sí, a lo mejor tuvieron sus diferencias, algo donde no opinaban en ese sentido igual ellos, pero finalmente son dos excelentes políticos, ¿sí?, maduros, como dije, y bueno, que quieren el bienestar de Durango. Ajá. ¿Y usted cree que ya esas cosas ya se salvaron? Pues, yo creo que sí, yo creo que no tiene ningún problema, ya tuvieron encuentros posteriormente, ya regresando el doctor Enríquez a la senaduría, tendrán el diálogo correspondiente para buscar lo mejor para Durango. Ajá. Bueno, ahí no hay bronca, pues, ya ahorita están tranquilos. No debe haber, es, como dije, son dos personas altamente responsables. Ajá. Oiga, Juan, yo creo que es interesante la postura que usted adopta porque, digo, la experiencia la tiene. Dirige un partido fuerte como es el PAN. Sí. Ahora dirige un partido que no está tan fuerte, pero que ahí va y trae más o menos experiencia de cómo manejar a la militancia de estos partidos políticos. Pero la verdad, Juan, es que sí es interesante ver cómo ya los partidos y su credibilidad está muy mermada, ¿no? Estamos conscientes de eso, estamos conscientes de veras que en el electorado mexicano, pues, ha habido una gran decepción por los partidos políticos. Justamente eso es donde necesitamos trabajar. El fundador de este partido, Dante Delgado, siempre ha dicho que no considera Movimiento Ciudadano un partido político, un organismo que practica esto, pero que es un movimiento ciudadano. ¿Qué es de Ciudadanos? Yo les digo por estatutos, bueno, pues, y más por estatutos, por algo que se cree firmemente dentro de Movimiento Ciudadano, este movimiento es para hombres, mujeres, ciudadanos. ¿Qué tan ciudadano fue el gobierno anterior municipal? Pero la neta, la neta. Oiga, yo creo que mucho, pero además, déjeme decirle algo sin desprestigiar absolutamente a nadie. No he conocido un gobierno municipal que haya trabajado tanto panista como el del doctor José Ramón Enríquez. Pero así les fue, ya todos están fuera. Bueno, pero fue una decisión personal de ellos también, de cada uno de ellos, ¿sí? Pero, bueno, pero ya les dieron baje, ¿no? Ya los dieron de baja. No, porque hubo muchos también que ahí trabajaron en el gobierno municipal del doctor José Ramón Enríquez y ellos se quedaron en el Partido Acción Nacional. No hubo muchos que se fueron y otros que se quedaron, ¿sí? Sí, sí los hay, ¿eh? Sí los hay. Los hay en ese sentido, sí, claro. Bueno, una de las ventajas del doctor Enríquez es que le dio trabajo a los panistas independientemente de corrientes y de grupos, ¿eh? Sí, pero no hubo, no hubo, vaya, lo que decían los panistas, si usted se acuerda, era que dividió al pan. Porque algunos no les dio chamba y otros no les dio chamba y luego se metió con algunos que finalmente terminaron odiando al doctor Enríquez o terminaron no coincidiendo con Enríquez, como fue el caso de Rodolfo Elizondo. Bueno, pero... Que primero lo defendía. Yo me acuerdo que en una transmisión que estábamos haciendo en el mes de junio, cuando se aproximaron las elecciones en el 2016, si alguien defendía también a Enríquez, era Rodolfo Elizondo. Y así es. Bueno, al final, yo creo que también... Y terminó odiando a Enríquez Elizondo. Esa pregunta, pues solo Rodolfo Elizondo tiene la respuesta, ¿verdad? El por qué, ¿sí? Pero sí coincidimos en que terminó odiando, ¿no? Sí, pero no gente que elaboró con él, ¿eh? ¿De plano? No, 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 la gente que elaboró con él, hay gente todavía en el Partido de Acción Nacional. ¿Por ejemplo? Por ejemplo... ¿Cladio Hernández Espino? O Claudio Hernández, o Víctor Hugo Castañeda, o Rocío Marrufo, o Noel Flores. Quedaron muy desilusionados muchos, ¿eh? También. O sea, muchos panistas quedaron desilusionados por cómo el gobierno del doctor Enríquez se llevó a cabo, ¿eh? Pues más... ¿Por qué nos enfrascamos con Enríquez? Porque es el principal activo de un ciudadano. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que más que desilusionados, hay más gente, pues, que reconoce el trabajo del doctor Enríquez. Al final, somos seres humanos, ¿eh? Hubo aciertos y hubo errores, como en todos, ¿sí? Sí, pero hay quien dice que hubo más errores. A ver, las comparaciones son malas, ¿sí? Pero hoy estamos viendo un ayuntamiento aparentemente diferente y con muchos errores, ¿eh? A cinco meses de su inicio. Es correcto. Pero es panista, Jorge, saludable, es panista, panista de CERMA. Es correcto, pero hay colaboradores también que son seres humanos y que, no sé, también la falta de experiencia a veces no les da... Sí, claro. ...la iluminación adecuada. Sí, sí. Pero también hay que ver algo. Sí, sí. Yo creo que uno de los principales factores de la derrota del doctor Enríquez fue esa, los errores que se cometieron. Pero más que eso, yo creo que fue un excelente papel. Pensemos, Movimiento Ciudadano es un partido creciente aquí. Bueno, ¿por qué no le refrendaron el triunfo? ¿Por qué no le refrendaron la confianza? El Partido de Acción Nacional, bueno. No, 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 a Enríquez. ¿O quién no? ¿Los ciudadanos? Sí, los ciudadanos. Oiga, la votación fue muy baja, ¿eh? La verdad, yo recorrí prácticamente todas las casillas del municipio de Durango y vacías. ¿Sí? Pero ese no es pretexto, finalmente se perdió, Juan. No, 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 claro. A ver, la gente que en un momento dado se restringe a votar, pues tiene ahí también su responsabilidad de lo que ocurre con los gobernantes. ¿Sí? Yo estoy consciente también que el doctor Enríquez ganó en una coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano de facto, ¿sí? Hoy fue exclusivamente Movimiento Ciudadano. Ok. ¿El Movimiento Ciudadano va a apoyar a Enríquez en el 22? Evidentemente. Si Enríquez no logra llegar por Morena, que hay quienes aseguran que puede llegar por Morena, ¿puede Movimiento Ciudadano soportar una candidatura a gobernador? Por supuesto. Y usted dice que en la alianza, ¿eh? No, 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 pero además déjeme decirle algo. O sea, que José Ramón va a buscar la candidatura por Morena son especulaciones. Él es un activo de Movimiento Ciudadano. Pero ya la buscó, acuérdese, cuando fue y se escribió por Morena. A ver, pero buscó una coalición Morena-Movimiento Ciudadano, ¿eh? Bueno, yo recuerdo que fue y se escribió por Morena. Por eso, pero eso es lo que él iba a buscar de inicio. A ver, José Ramón, pues, podría ser un activo en el 2022 y buscar el apoyo de usted de su partido. Sí, es correcto. Le digo, él es un activo de Movimiento Ciudadano y por supuesto que es el aspirante con mayor... ¿El aspirante natural? Pues sí, el más representativo de Movimiento Ciudadano a esa candidatura. Ok. Es conocido en todo el estado y tenemos esa fortuna. Además, ya los ciudadanos del estado de Durango votaron por él en la cuestión de la candidatura a la senaduría. A diferencia, a diferencia del 2016, que prácticamente José Ramón era un producto de la política nuevo, ya lo conocen, actualmente hablando. Por eso le digo, no hay riesgo de que en el 2022 sea un fracaso la candidatura de José Ramón, porque José Ramón yo sé que quiere ser gobernador. A ver, en la vida, los que buscamos alguna vez una candidatura sabemos que aquí hay triunfos y derrotas, ¿sí? No hay empates. No, pero la verdad sí está complicado que alguien pueda buscar algo después de una derrota. A ver, no es fácil buscar una candidatura de este tipo cuando se está creciendo en forma, ¿verdad? Pero bueno, esa es la responsabilidad que nos echamos a cuestas también para que Movimiento Ciudadano tenga la representación electoral en cada uno de los municipios, por más grande y por más pequeño que sea. Número uno. Dos, que tengamos los liderados correspondientes para poder tener el basamento de ir solos, ¿sí? O bien, también en coaligados. Podemos ir en las dos formas. En las dos formas, coaligados, pero ya con el PAN no. ¿Por qué no? O sea, le estoy diciendo que si de hecho tenemos prácticamente una alianza dentro del Senado, dentro del Congreso Federal, ahí con los diputados federales, entre esos dos grupos, cuatro contra cuatro, ¿por qué no podemos realizar o trasladar ese tipo de coalición a los estados? Claro que sí. Sí podemos, ¿eh? O sea, en esto todo es posible. Una pregunta. Sí, señor. Usted es constructor. Sí, gracias a Dios. Está colapsado el tema de la construcción en Durango. Hay incluso señalamientos de constructores que se están beneficiando a otras constructoras del país, del Estado de México y no a las de Durango. Hubo un pronunciamiento que han hecho los legisladores. El tema de la construcción, ¿cómo lo percibe un hombre que se ha dedicado al tema? Ya me decía que fue presidente de los constructores. Miren, desgraciadamente las convocatorias públicas nacionales, ¿sí? Puede, o sea, está abierta para cualquier constructora de todo el país, como nosotros podemos ir a participar en cualquier lugar del país en obra. ¿Qué sucede? Ahí sí es donde hay que tener cuidado los espacios, porque la ley de obra pública vigente todavía sigue diciendo que se le debe dar la obra a la propuesta solvente más baja. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Desde luego, reconozco que si se saltaron tantos lugares, pues es una cuestión también de ir explorando el porqué, de que la representación tanto de la Cámara como de los colegios, como ahora sí los mismos legisladores también le den seguimiento a esto de ir a ver por qué, ¿verdad? Claro. Pero aquí es una obra de tipo federal, es más responsable tanto diputados federales como actores federales. O sea, ¿hay mano negra? No necesariamente. Hay que ver las actas y el porqué. O sea, ahí las descalificaciones son a veces por falta de documentos, a veces por precios especulativos. Entonces, uno necesita ir viendo el porqué. Y cada uno de los que descalifican en su momento pueden tener también el derecho sin conformarse. Entonces, ¿no hay mano negra? Yo no dije eso. A lo mejor lo hay, a lo mejor no lo hay. No puedo pues yo emitir una opinión en ese sentido hasta no tener la documentación correspondiente. 2022. Sí, señor. Primero tienes que pasar por 2021. Sí, es correcto. La elección del 2021 que será el tema relacionado con los diputados locales y federales. ¿El crecimiento de un ciudadano se garantiza? Yo creo que sí, es la tarea que nosotros tenemos. Y necesitamos responder a esa expectativa. Una de las ventajas del movimiento ciudadano es que la mayor parte de su votación es de jóvenes, nuevos electores, gente que se ha convencido plenamente de que el movimiento ciudadano es la mejor opción. ¿Marta Palencia puede ser candidata también a gobernar? Claro que Marta Palencia pudiera ser candidata también. ¿Usted ya no? No, no, yo me descarto. Mi tarea es otra y mi trabajo es otro, sí. ¿No sea usted no le va a entrar? No, no, no. ¿A nada? No, no, no. Mi compromiso es otro. ¿Una pluri? No, 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 tampoco. ¿No? No, no. ¿Por qué no? Bueno, se lo merece. A ver, pero no es de que lo merezca uno. No, 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 la verdad, el compromiso que yo realicé con nuestros presidentes, tanto de la Comisión Operativa como del Consejo, es que yo venía a realizar este tipo de trabajo para darle los elementos necesarios a todos los actores que busquen una candidatura en el 2021 y desde luego en 2022. Bueno, queda claro, mi querido Juan Quiñones, que el activo principal se llama José Ramón Enríquez, luego vendrá más transparencia y queda claro que lo van a buscar. La van a buscar, la como dé lugar. Yo a veces siento un poquito de obsesión del senador en querer ser gobernador, pero pues puede ser una absorción positiva o una ambición positiva. Pero no se pierde nada, o sea, él ha trabajado arduamente para esto, se ha preparado. Si buscar en un momento dado los recursos económicos, pues dentro de su profesión, que afortunadamente es muy brillante, lo tendría, no busca eso, busca el bienestar de Durango. Y qué bueno que tengamos muchas personas como él. ¿Eso lo cree usted? ¿Y la gente lo cree? Pues lo debe de creer, porque, a ver, finalmente, el que tengamos la duda, hay que ver la trayectoria del doctor José Ramón Enríquez. ¿Por qué? Porque eso sí, digo, ni modo que esté cuestionado. Mire, un día a mí me dijeron también, oye, ¿qué no te iba mejor dentro de la industria de la construcción que en la política? Le dije, por supuesto. Y luego, bueno, yo también en su momento pensé y aspiré, vamos a sacar a mi tierra Canatlán del rezago en que está asumido. Ajá. ¿Sí? Pues no ha salido del todo. Pero bueno, ese ya no fue mi problema, porque los electores en el municipio de Canatlán dijeron no a Juan Quiñones. Ok, sí. ¿Sí? Entonces, no tuve la oportunidad de realizar... Usted quiere ser alcalde, ¿no? Claro. Oiga, sí tiene que hacer algo con uno de esos dichos que solamente Juan Quiñones acuña, ¿eh? A ver. No, pues usted, usted es de los dichos, porque de todo lo que hemos venido hablando y todo. Pues de los males el menor. De los males el menor. Así es, es correcto. O sea, que de los males el menor, ¿qué? El menor mal. O sea, se refiere a... Que si pudiera mucha gente no cumplir la expectativa con un actor político, busquemos al que nos puede producir el bienestar mayor. Es que eso lo entendí como que, pues, de los males el menor, como diciendo, no, pues si ya no hay otro, pues... Por eso, a ver, si yo descalifico a alguien, no, 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 y no hablo de José Ramón. Sí, usted me dijo que dijera un dicho, yo lo digo con mucho gusto, ¿verdad? De los males el menor. A lo mejor es Movimiento Ciudadano el mal menor, ¿verdad? Como partido político, porque ahorita usted me dijo también, y cosa que es cierto, ¿eh? Que los ciudadanos están cansados de los partidos políticos, los descalifican, y bueno, vendrán tres o cuatro partidos políticos más en el 2021, ¿eh? Ok. Sí, ¿no? Ya están de Margarita Zavala. Quedan siete más tres o cuatro, no. Margarita Zavala ya le pagaron uno, de las redes sociales progresistas ya está listo. Margarita Zavala ya le pagaron uno, de las redes sociales progresistas. Y el sustituto de encuentro social también. Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor son tres o cuatro, ahorita son siete. Ok. Más tres o cuatro, diez o once son los que vamos a ver en la boleta. Muy bien, pues de los males el menor, mi querido Juan, le agradezco mucho esta entrevista, diálogo en el si Dios lo sabe, móvil. Muchísimas gracias, al contrario. ¿No se tensó ahorita que viene manejando? No, no, en absoluto. Igual uno que otro bachecito, pero bien. No, bueno, pues eso es parte de... Gracias, Juan Quiñones. No, al contrario, muchas gracias, Alineado, como siempre. El dirigente de Movimiento Ciudadano, en si Dios lo sabe. ¡Gracias!